Déjame cocinar a mi manera y con mi salsa Déjame cocinar a mi manera y con mi salsa Porque cuando tu cocinas tu queso no tiene salsa Porque cuando tu cocinas tu queso no tiene salsa Oye, prueba mi salsa, prueba mi salsa Porque cuando tu cocinas no esté nada tu comida Prueba mi salsa, prueba la, prueba la, prueba la, prueba la Que esta sabrosa, avanza niña golosa Prueba la, prueba mi salsa, prueba la, prueba mi salsa Compra la papa, compra el jamón Que aquí la salsa la pongo yo, cosa buena Prueba la, prueba mi salsa, prueba la, prueba mi salsa Tan sabroso que te quiso, se lo di al gato y no lo quiso Prueba la, prueba mi salsa, prueba la, prueba mi salsa 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 Pueba la, prueba mi salsa Yui, una 딸, mira Prueba mi salsa ¡Gracias! 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 Con mi salsa cocina tú, con mi salsa cocino yo Con tu salsa